A continuación, Abel Matelson, vicepresidente de Altea Design, nos habla del galardón que les fue otorgado por la Cámara Costarricense de Comercio. Altea es una empresa que nace hace 10 años aquí en Costa Rica, en donde queríamos acceder a todos los clientes que estaban habidos por diseño. Una de las ideas que dio a nacer Altea fue eso, hacer el diseño accesible para todos. Lo logramos en parte capacitando a nuestra gente con charlas de diseño, capacitando al público, trayendo a grandes diseñadores de la talla mundial como los hermanos Campana, otros diseñadores del mundo, para que instruyan. Todo eso es un esfuerzo que siempre hizo Altea. Podemos decir que hoy en día la Cámara de Comercio nos reconoce como la mejor empresa, el mejor comercio en Costa Rica y todos esos granitos de arena que no solo son capacitaciones, no solo es conceptos, sino también es nuestra gente, es las ganas, la pasión, la calidad de los productos, el display de los productos, todo hace en un conjunto, todo hace en un uno solo, que es lo que hoy en día es Altea. La idea de Altea es seguir consolidándose como la empresa o el comercio número uno en Costa Rica, seguir buscando la manera de servir cada día mejor a nuestros clientes y seguir buscando la manera de cada vez innovar más. Hoy Altea está barajando dos grandes proyectos, de los cuales es un centro integral de asesoramiento dentro de Altea y el segundo gran proyecto es seguir desarrollándose en el exterior de Costa Rica. Lo que nos importa mucho es garantizarle a nuestros clientes la mejor calidad, el mejor servicio por lo que están pagando. Es un orgullo que la Cámara de Comercio de Costa Rica nos haya galardonado como el mejor comercio del año 2011 aquí en Costa Rica. Tiene grandes méritos. Esto nos enseña y nos indica a seguir redoblando y a seguir reforzándonos en este camino que estamos hoy en día para poder cada día crecer más en lo interno y en lo externo. Exigirnos cada día más y brindarle a nuestro cliente es el mejor servicio y las mejores opciones que pueda haber aquí en el país. Sí, quisiera agradecer realmente a nuestra gente. Es un grupo maravilloso. Pues gracias a ellos, con cada granito, con cada esfuerzo, con cada sonrisa que le brindan nuestros clientes día a día, hacen de esta empresa lo que son. A nuestros gerentes, a nuestras misceláneas, a todos ellos. Pues cada uno es súper importante dentro de la empresa. Y creo que también como parte primordial es agradecerle a todo nuestro público, a nuestros clientes, a la gente en general que nos ha aceptado, le ha gustado nuestras ideas, nos sigue apoyándonos, nos sigue brindándonos su cariño y que si no fuera por ellos no estaríamos en el lugar que estamos hoy en día. La expresión artística puede ser un escape a nuestra rutina. Rocío Trejos nos muestra cómo se puede desarrollar a cualquier edad el amor por el arte. Bueno, la idea nace de que todos tenemos una necesidad en nuestra vida, ¿verdad? De desarrollar ciertos talentos. Y entonces me he dado a la tarea de poder demostrar o poder enseñar lo que yo he recibido durante todos estos años que me he dedicado al arte. Entonces la idea es mostrar un poquito de los talentos y bueno, disfrutar de un momento ameno, ¿verdad? Conociendo gente, disfrutando de un cafecito. Entonces la idea es no solamente tener un ratito de clase de pintura, sino un compartir y un estar con gente que también ama el arte y que juntos podemos crear cosas muy interesantes, ¿verdad? Fue hace aproximadamente tres años que yo comencé a pintar. Con Rocío tengo aproximadamente como unos seis meses. Con ella lo que he querido tratar es de conocer nuevas técnicas, ya sea el pastel, ya sea la acuarela, el carboncillo, este porque todo el tiempo lo que me he dedicado prácticamente es al óleo. Hay varios grupos y varios artistas que dan clases también. Entonces tenemos grupos para niños y grupos también para adultos, ¿verdad? Entonces ahí nos encontramos donde las personas puedan sentirse cómodos, ¿verdad? y disfrutar del espacio para la clase de pintura. Sí, desde luego Rocío es una muchacha o una señora que tiene mucha capacidad, mucho conocimiento en cuanto a la técnica de la pintura, al manejo de todo lo que es la composición de colores y sobre todo que tiene la paciencia para enseñar. Tengo una galería virtual que se llama www.galeriamirarte.com y bueno, ahí tenemos diferentes artistas. Es una galería virtual donde pueden encontrar diferentes artistas costarricenses, internacionales. No es algo simplemente interno, ¿verdad? Si no es proyectarnos internamente, pero también para un exterior, ¿verdad? Para hacer conocer nuestras obras de arte, nuestra creatividad y nuestra alma, que son las obras de arte, es un pedacito de alma de cada artista donde estamos reconociendo un poco de su vida. Entonces, bueno, entonces les invito para que vengan a la galería, al taller de la galería Mirarte y puedan disfrutar de las clases de pintura. Tenemos diferentes técnicas, diferentes artistas dan las clases, artistas reconocidos, ¿verdad? Y el teléfono es 8883-5209. En la ciudad de Barcelona se encuentra una de las más grandes obras arquitectónicas de Antonio Gaudí, como es el templo expiatorio de la Sagrada Familia, uno de los monumentos más célebres del siglo XX. Cabe destacar que es la obra maestra de Gaudí. Es momento de ir a un corte comercial y pronto volvemos con más de Hábitat Soluciones. Los invito a conocer Vista Real, un lugar donde siempre se respira naturaleza. Vista Real posee una excelente ubicación al estar a menos de 15 minutos de la capital y muy cerca de centros comerciales, financieros y de salud. Pero lo mejor de Vista Real es... El concepto de iluminación ya no es el mismo. Ahora es ConstruLuz Iluminación. Brindamos asesoría técnica, dando seguimiento personalizado a sus proyectos. Conózcanos y sorpréndase con nuestra exhibición en Escazú. Somos más que iluminación. Somos ConstruLuz. Plycem, tecnología de avanzada en fibrocemento. Su mejor opción para construir. Plycem es cielos, entrepisos, paredes interiores y exteriores, fachadas, molduras, acabados, techos y sistemas constructivos. La calidad garantizada de nuestro producto se complementa con su belleza estética, versatilidad, resistencia a plagas, el fuego y a las inclemencias del tiempo. Cuando construya, exija productos certificados. Plycem, tecnología de avanzada en fibrocemento. El vestuario de las conductoras de Habitat es de WAPA Fashion. El vestuario de las conductoras de Habitat es de WAPA.